Bienvenido a otro video del Colegio Boston. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir. Que el alumno sepa discernir entre un sonido y un ruido y cómo se propaga durante el espacio. El día de hoy vamos a empezar hablando sobre las familias de instrumentos musicales. Así como nosotros tenemos nuestra propia familia, papá, mamá, hermanos, así los instrumentos musicales también completan su propia familia. Y se dividen en tres. En familia de cuerda, familia de percusión y familia de viento. La familia de cuerda son todos aquellos instrumentos que necesiten de cuerdas para poder sonar. Un ejemplo de ellos sería la guitarra, la guitarra eléctrica, el cello, el violín, arpa, etc. La familia de percusión. Vamos a aclarar primero la palabra percusión. Viene de percutir, golpear, ¿sí? Entonces, aquí nos indica que son todos los instrumentos musicales que tengamos que golpear para provocar un sonido. En este caso, en este caso, la batería, los bobos, maracas, pandero, etc. Ahora, en la familia de viento. La familia de viento son todos aquellos que se tengan que soplar o que su mecanismo trabaje con aire para poder emitir un sonido. Un claro ejemplo es la flauta, ¿ok? La flauta dulce, que es el instrumento que nosotros tocamos aquí en el colegio. Tenemos diferentes instrumentos también de viento, como es el saxofón, como es la trompeta. Pero también tiene una palabra clave. Instrumentos que trabajen con aire. No se necesita soplar para que pertenezca a la familia de viento. Con que su mecanismo trabaje con aire, pertenece a esta gran fábrica. Un ejemplo de ello es el acordeón. Hay acordeón de botones y de teclas. Van a decir, pero pues, yo no veo que hay que soplarle para que suene. No. Pero al momento de abrirlo, es como unos pulmones. Inhala. Y al momento de estar cerrando, empezar a tocar sus botones o teclas, empieza a exhalar el aire prácticamente. Entonces, su mecanismo por dentro trabaja con aire y vibraciones. Entonces, vamos a dividir la familia de cuerdas, percusión y viento, en dos tipos de familia de carrera. La familia de cuerdas, existen dos. La familia de cuerdas pulsadas y familia de cuerdas frotadas. En las familias de cuerdas pulsadas existen la guitarra, el arpa y todos los demás que tengamos que ocupar directamente los dedos. En las familias de cuerdas frotadas, todos aquellos que necesiten, por ejemplo, el violín, que se toca con un arco, que ya no es directamente con las manos, sino que hay que estar frotando un arco, el chelo también. Ahora, la familia de viento se divide en dos. En viento madera y en viento metal. ¿Ok? Ahora, la familia de viento madera, como su nombre lo dice, todos los instrumentos que prácticamente se necesiten trabajar con madera. No quiere decir que tiene que ser un instrumento hecho de madera para que sea incluido en esta familia. No, nosotros sabemos que el saxofón es un instrumento de metal, prácticamente, pero no por eso pertenece a la familia de viento metal. ¿Por qué no? Porque se necesita una lengüeta, una cañita, que es prácticamente madera, que se empuja con la lengua hacia el orificio, hacia la boquilla, y la vibración va a hacer que suene el saxofón. Entonces, el saxofón, a pesar de que es un instrumento de metal, pertenece a la familia de viento madera. ¿Ok? Ahora, nosotros tocamos la flauta. ¿La flauta a qué familia creen ustedes que pertenece? Excelente. Pertenece a la familia de viento. Pero van a decir, profesor, ¿pero viento qué? ¿Metal o viento madera? Por el tipo de sonido que originalmente la flauta dulce no debe de ser de plástico, debe de ser de madera, pertenece a la familia de viento madera. ¿Ok? Es el instrumento que nosotros conocemos aquí en el Colegio Oso. Ahora, vamos a empezar a hablar un poquito sobre nuestro instrumento. Sabemos que pertenece a la familia de viento madera. También sabemos que se divide en tres partes. Esas tres partes ya las conocemos. La cabeza de la flauta, el cuerpo de la flauta, ¿sí? Y el pie de la flauta. ¿Ok? Ahora, algo muy importante es cómo vamos a trabajar el mecanismo de los codificios. Aquí les hice un pequeño diagrama para que nosotros vayamos ubicando cómo hay que ir moviendo los dedos. Vamos a recordar que la mano derecha, perdón, la mano izquierda va arriba y la mano derecha va en la parte de abajo. Con mi mano de izquierda voy a tocar el orificio de abajo, que es este, y los tres primeros nada más en la parte de arriba. Ok, por eso posee una línea imaginaria, podríamos decir, porque nuestra flauta no aparece, ¿verdad? Pero les puse una línea como referencia para saber que hasta ahí termina el trabajo de mi mano izquierda y comienza mi mano derecha a la borrar. Ahora, dice que voy a tapar el orificio de abajo y el primero. Recordemos que estos diagramas son los orificios que están tapaditos, que están coloreados, son los orificios que vamos a tapar. En este caso, dice que voy a tapar el orificio de atrás y el primero. Y de atrás recordamos que es con el pulgar y el primero con el dedo índice. Y su sonido se va a llamar sí. Ok, ese es el nombre del sonido. La nota sí. Escuchamos. Si tu sonido no suena de esta manera, puede ser por dos motivos y tenemos que tener muchísimo cuidado. ¿Cuáles son esos dos motivos para que tu flauta suene muy mal? Número uno, estás soplando demasiado fuerte. Y número dos, no estás tapando correctamente ninguno de los dos orificios. Con que dejes un espacio, el aire se va a escapar por ahí y va a sonar mal. Ahora, para hacer la nota en la, tenemos que tapar el segundo orificio, pero sin soltar el de abajo y el primero. Quedaría de esta manera. Y su sonido es este. Ahora, para hacer la nota en la, se empieza a poner un poquito más complicado, especialmente para los chitines de primero. ¿Por qué? Porque nuestros deditos suelen ser un poquito más pequeños. Tenemos que tener mucho cuidado para poder hacer correctamente las dudas. Tengo que tapar tres y los orificios en la baja. Algo que a mí me ha ayudado muchísimo es acostar mis dedos. No es dejarlos parados. ¿Por qué? Porque hay más probabilidad de que el aire se escape por esos orificios que estoy dejando abiertos. Que según yo estoy tapando correctamente, pero está mal. Entonces, algo que me sirve a mí es esto. Acostarlos y sonar, soplar, perdón, un poquitito aire muy suave. Ahora voy a tocar si la son. ¿Escuchamos? Ese es el sonido que necesitamos en la ruta. ¿Ok? Esas son nuestras primeras notas. Ahora vamos a ver un poquito de prítmica y métrica. Vamos a empezar a conocer ya nuestras primeras figuras musicales. No notas. Las notas ya las conocimos. Vamos a aclarar también que es una figura y que es una nota musical. Una nota musical es el nombre. Si la son. Ahora, esos que están aquí se llaman figuras. Mucha gente entiende a equivocarse. Dice, ah, son notas musicales. No, son figuras musicales. Las notas son estas. ¿Ok? Las notas son sonidos, figuras de esta representación. Ahora, esta figura se llama negra. Ya la hemos visto. Y tiene el valor de tiempo. De uno, ¿a qué me refiero con esto? De que va a sonar un golpecito. Sí. Y paramos. Ahora, esta se llama corchea. ¿Verdad? Son dos corcheas y me van a hacer también un tiempo. ¿Por qué? Porque están juntas. Recordemos que cuando nosotros dibujamos una sola corchea, lo dibujamos de esta manera. Y le ponemos el corchea. Pero cuando son dos, le quitamos el corchete prácticamente. Y colocamos la segunda y lo unimos con un solo corchete. ¿Por qué? Por estética. Recuerden que la música, como es un arte, es de mucha estética. Ahora, matemáticamente, una sola corchea dura medio tiempo. Para hacer un tiempo necesito de dos corcheas. No, no, no nos vamos a enfocar muchísimo para que se nos esté quebrando la cabeza. No. Vamos a ver notas sencillas, figuras sencillas. Las notas que valen un tiempo. Y esas corcheas, dos juntas, que también hacen valer un tiempo. Pero, van a entrar dos golpecitos en uno solo. Por ejemplo, yo aquí lo dividí. A este le puse unos rayitos como si fuera sol. Y a este le puse un techito como si fuera una casa. Entonces, cuando nosotros veamos esta figura, vamos a decir sol. Cuando veamos esta, vamos a decir casa. ¿Ok? Un ejemplo seria. Lo voy a hacer yo y después ustedes. Sol, 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 casa. Sol, casa. Sol, sol. Un poco tiempo. Sol, sol. Tratando de no perderte. Jamás hice esto. No. La música, como empiezas, así terminas. Algo muy importante que nos estaba pasando es esto. El compás cuatro cuartos. ¿Ok? El compás cuatro cuartos indica que vamos a meter notas que valen cuatro tiempos. tiempos o que la suma me haga valer cuatro tiempos, por cada espacio, por cada compás. Recordemos que cada figura negra vale uno, uno, dos, tres, y esas dos juntas hacen un tiempo y dicen es cuatro, y vuelvo a pasar lo mismo, uno, esas dos valen uno, ya tengo dos, tres, cuatro, entonces es un compás de cuatro cuatro, es un compás muy suave para tocar, para baladas, para pop, para rock, ok, algo muy tranquilo, algo muy suave. Ahora, es el turno de ustedes, vuelvo a hacer el ejemplo y después ya les ofrezco a ustedes. Voy a contar cuatro y después de cuatro empiezo el ejercicio, escuchamos, uno, dos, tres, cuatro. Sol, 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 casa, sol, casa, sol, 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 casa, sol, casa, 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 sol, casa. Ahora voy a contar cuatro y es tu turno, ¿listo? ¿Listo? Uno, dos, tres, cuatro. Ok chicos, celebrar el ejercicio excelente y si no, pues les recomiendo estarlo practicando. Algo que nos puede ayudar mucho es irme subiendo poco a poco la velocidad, ¿ok? Y usamos un ritmo leve, ¿verdad? Ese fue el ritmo que subimos marcando. Una vez, aunque logres tener ya la capacidad de hacerlo un poquito más rápido, no tengas miedo, entenda. Sol, 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 casa, sol, casa, sol, sol, sol. Y le puedes ir subiendo la velocidad, ¿ok? Por mi parte, ha sido todo, ¿sí? Les recuerdo, les recuerdo, mi nombre es Jorge Alberto Varias. Entonces, nada más, les voy a encargar tres trabajos, ¿verdad? El trabajo número uno es referente a la familia de instrumentos musicales. Vimos, cuerda, percusión, límite. Van a realizar tres instrumentos de cada familia. Tres de cuerda, tres de percusión, tres de límite. Luego, lo van a clasificar conforme a la familia y van a realizar un dibujo y lo van a pintar. La segunda va a ser sobre las primeras notas musicales. Sí, la, y sol. ¿Qué te voy a pedir? Que lo practiques en casa. Practica tus notas hasta que logres tener un sonido muy suave y agradable. Y el tercer trabajo, muy importante, se va a basar sobre la rítmica y la métrica, que fue el tema que vimos. ¿Qué vas a hacer aquí? Tú vas a jugar con esas dos tiburras. Vas a colocarlo como tú quieras. Un ejemplo sería, pones tu compás cuatro cuadros, ¿ok? Colocas tu línea y vas a poner notas que valga un cuatro o que la suma te va a valer cuatro. Ya lo habíamos explicado. Puedes checar el video, ¿ok? Puedes colocar dos negras, llevas dos tiempos, un par de corcheas, tres tiempos y finalices con una negra. ¿Qué vas a hacer? Vas a hacer cinco combinaciones diferentes, ¿ok? Puedes guiarte de las que yo tengo acá, por si no las he entendido correctamente. ¿Y qué vas a hacer? Vas a practicarlo de esta manera, con la nota sí, la nota la y la nota sol. Un ejemplo, aquí le puedo poner sí, aquí le puedo poner sol, aquí le puedo poner la, la y sí. Y lo vas a tocar siguiendo el mismo patrón. Sí, sol, la, la, sí. Así es como se armarán la música y sonarán de esta manera. Escuchamos. Y así se va haciendo la música. Con mi parte ha sido todo, les agradezco mucho. Les recuerdo mi nombre, soy Jorge Alberto Valle Estudador, profesor de música del plantel Ischko. Muchas gracias. 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 Gracias.